Muchachos Ahora sí ya Ahora sí ya Muchachos Eso No empujen No empujen, no se suban Tranquilos Para que ellos puedan subir A ver Miguel, espérate Déjate, presento primero Déjate, presento primero Espérate, déjalo, presento Déjalo, presento Voy a ver el segundo de ahí Hola Ahora sí ya Bueno Por favor Muchachos Todos No empujen nada más Porque si no nos cancelan Y hasta el diablo lo encierran Que es más Mira Miguel, mira nada más Miguel Somos cretinos La tarde de hoy A ver, primero Miguel Valeri Buenas tardes Muy buenas tardes A todos Muchas gracias Estamos rodeados Nada que hacer Estamos rodeados De verdad Un placer Para nosotros Ayer terminó la telenovela ¿La vieron? ¿Les gustó el final? ¿Les gustó el final? ¿Les gustó mi final? ¿Morí quemado? Ok, no importa No les gustó No importa, los quiero igual Bueno, fácil Gaby Espino Ay, gracias por estar aquí Qué rico poder compartir con ustedes Un rato Ahora Ay, los voy a agarrar Los voy a besar Sí De verdad, gracias por estar aquí Y bueno, ayer se acabó la novela Se acabó la novela Todo el mundo Se acabó la novela No importa Aquí estamos hoy con ustedes Para darnos muchos pesos Y apapachar Ahora Voy a presentar a este joven Que no solamente canta Y es actor Sino que El año pasado Fue el MVP del tazón latino En Tampa ¿Te acuerdas? Pero Partidazo de Ocas De Randall Cunningham Ay, el que vete a jugar en la NFL Y si no puedo Me debo a mi público Y a Carlos Canela De Randall Cunningham De Randall Cunningham Por favor Mira, la gente tiene que estar Adentro de las vallas Por seguridad Tienes que se hagan para allá Tantito, ¿no? Dile Yo quiero Yo quiero saber algo Yo quiero saber algo Y que se escuche, ¿eh? Y que se escuche ¿Dónde están los ángeles, señores? Aquí como aquí se me Oye Y allá arriba, ¿eh? Los veo Los veo Los quiero Los adoro No, que rico De verdad que sí Que rico Pues gracias por todo el apoyo, señores Y Nos da mucho gusto estar acá Así que Ya vamos a empezar Porque quiero abrazar y besar A todo el mundo Que está Acá A todo el mundo Gracias por ver el video